Bueno, por tres motivos. Porque no haya gente, porque haya lluvia o porque yo esté en el hospital. Nada más. Incluso con medio infarto he estado dando recorrido, no importa. Siempre he sido muy fiestero. Desde chico siempre me gustó mucho ir a los bailes. Además, en aquella ocasión iba a haber una fiesta allá por el barrio del Pozo Seco. Dicen que el bailón iba a estar bien bueno. Yo la verdad no fui así que me regresé a mi casa y me acosté a dormir. Pero la simple idea de que aquella fiesta estuviera en todo su apogeo, me daba vueltas en la cabeza y no me dejaba conciliar el sueño. Así que de pronto me levanté, me puse mis garritas y me fui rumbo al barrio. Yo creo que habré caminado unos 30, 40 minutos. Me salí obviamente del pueblo. Y de pronto en el camino, a un lado, había una enorme y hermosa casa. La verdad no recordaba haberla visto alguna vez. Me acerqué a la casa y vi a través de las ventanas que adentro de aquella casona había una fiesta pero buena. Había muchas muchachas a risa y risa, bailando bien contentas todas. De pronto, se me apareció un tipo que no me dio mal talante. Andale amigo, anímese a pasar. La verdad a mí me dio pena. Las muchachas aquellas iban con unos vestidos increíbles. Aquel caballero iba muy de traje. Y yo, pues en mis garritas. Andale amigo, las muchachas andan bien bailadoras. Pues no me lo dijo más veces. Agarrí y me metí a la fiesta. Me presentó una muchachita chaparrita. Era una hermosura la escuincla. Y empezamos a bailar. Y fue una, fue otra, y fue otra, y fue otra. De pronto me cayó el 20 que los únicos hombres éramos aquel caballero y yo. No, hombre, aquella fiesta era la pura vida. De pronto, después de tanta bailada, pues me empezó a dar un poco de hambre. Yo volteé para ver si encontraba alguna mesa con comida y no encontré nada. Ya al ratito ya empezó a apretar la tripa. Así que decidí irme a la casa, echarme un bolillo y luego regresarme a la fiesta. Cuando me iba acercando a la puerta de salida, volteé hacia la derecha y había un pequeño cuarto donde había dos enormes barriles. La curiosidad y el hambre me ganaron. Me acerqué a los barriles. Y no, papá. Estaban llenos de chiles curtidos. Chiles amarillos, gordos, gruesos. Bien curtiditos. Otros rojos que se veían bien picosos. Y con el hambre que traía, no estaba para despreciar aquellos chiles y empecé a comérmelos. El rabito agarraba y lo lanzaba discretamente a la pista de baile. Y yo seguía comiéndome los chilitos. De pronto se acerca el anfitrión de aquella fiesta y me dice Amigo Mejor váyase antes de que lo vean. ¿Qué tan malo es que me haya comido unos chilitos? ¿Chilitos? ¿Qué no se ha dado cuenta usted de dónde está? ¿De que me haya dado cuenta de qué? Y entonces aquel caballero señaló hacia la pista de baile donde estaban aquellas mujeres ¿Pero pues cuáles mujeres? Si eran puras diablas Diablas que llevaban los cuernos cubiertos por aquellos tocados de sus peinados Aquellas mujeres por debajo de sus faldas se les alcanzaba a ver la punta de la cola Entonces volteé a ver a aquel caballero y fue cuando lo reconocí con su cara alargada con sus ojos rojos y vi como no traía zapatos solamente llevaba una pata de chivo y la otra de gallo y por uno de los tubos del pantalón se le alcanzaba a ver la punta de la cola Entonces volteé a ver el barril con los chilitos ¿Y pues cuáles chilitos? Eran puros diablitos Eran las crías de aquellas mujeres con aquel varón Y yo que me había quedado con medio diablito a medio buche Agarré y salí corriendo de aquella casa Yo creo que apenas de unos 20 pasos y nomás alcancé a decir Ave María Purísima En ese instante la casa desapareció Yo me encontraba en medio del monte Las luces del pueblo se vislumbraban muy lejos Llegué casi al amanecer Y desde aquella vez Desde aquella fiesta Vaya donde vaya Vaya con quien vaya Tome lo que tome y haga lo que haga Siempre traigo este méndigo dolor de barriga que no se me quita con nada ni con nadie Y todo por ir a aquella fiesta a comer chilitos A comerme puro méndigo diablito Vamos a continuar el saludo de barriga